Una vez que concluyó la etapa para presentar las pruebas de cargo y de descargo, iniciará un segundo momento en el marco del juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo, la práctica de prueba. El cronograma borrador establece que este martes, a partir de las 15 horas con 30 minutos, la Comisión de Fiscalización recibirá las comparecencias solicitadas por los proponentes del proceso de control político. El doctor Luis Verde Soto, exsecretario nacional de anticorrupción. El señor Hugo Aguiar Lozano, exgerente de Petroecuador, por pedido de los señores interpelantes. El señor periodista Anderson Boscán, también pedido por los señores interpelantes. Y el doctor Fabián Pozo, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República. Son más de 50 comparecencias las que recibirá la Comisión de Fiscalización y para esto tendrá 10 días. Los testimonios se sumarán a las pruebas que se recibieron en la mesa legislativa. 109 de oficio, 13 de cargo y 37 de descargo. El tema de Amazonas Tankers tiene más allá, tiene, digamos, un parámetro mucho más amplio que únicamente aquel del plazo, donde el presidente ha dicho que él fue un contrato que no firmó. Porque se trata del manejo de un contrato con base en funcionarios cuestionados. Y digo cuestionados porque fueron ellos mismos los que pusieron las alertas y el presidente de la República no removía a sus funcionarios. La etapa de comparecencias concluye el próximo 26 de abril y es el día en el que acudirá el presidente de la República, aunque aún no se ha definido si intervendrá personalmente en la Comisión de Fiscalización o lo hará a través de su abogado Edgar Neira Orellana. ¿Cómo podemos nosotros en este momento decir que si vamos o no a poner los votos para la destitución o no del presidente Lazo? Porque me cae bien, porque me cae mal. Es una manera responsable de hacerlo. Primero hay que ver cuáles son las pruebas de descargo por parte de Lazo y ahí nosotros hacemos un análisis tanto técnico, jurídico y político para poner los votos por parte de Izquierda Democrática. El presidente de la Comisión de Fiscalización insistió en que es necesario que los proponentes del juicio político detallen los motivos por los que se convocará a cada uno de los comparecientes. Sin embargo, esto no ha ocurrido. También ha solicitado que todo se enmarque en lo dispuesto por la Corte Constitucional, es decir, en el presunto peculado en los contratos suscritos entre Amazonas Tanker y Flopec. Lo que no nos puede limitar el presidente de esa comisión es que nosotros vayamos preguntando o haciendo preguntas para enfocarnos a la responsabilidad política que tiene el presidente. He escuchado que nos quiere poner un bozal, creo, el señor Villavicencio, que no hablemos de Chérez, de Danilo Carrera y justamente a raíz de eso se da toda esa red de cohesión en Flopec. Hasta el momento no se define quién, junto a Viviana Veloz, era interpelante en este juicio político. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.